Hola a todos, Santiago Tejedor de Elas y Minutos.com para repasar el DB25 Quetzalcóatl de Debetún. Debetún se ha distinguido siempre por no seguir los mandatos de las modas relojeras, que también las hay, y cuando todo el mundo saca un reloj con cabras para festejar el año chino, ellos vuelven su mirada otra vez sobre la cultura mesoamericana y homenajean a su dios más importante, Quetzalcóatl. El nombre significa serpiente emplumada en la lengua Nahuati, y esa es la figura que marca las horas y minutos. Sobre una bandeja de oro macizo decorada con guiloxé radial se aposenta la serpiente, también de oro macizo. La serpiente está enroscada sobre sí mismo para crear más cuerpo, para hacerlo más notorio, porque si no, francamente, simplemente parecería una pequeña víbora de campo. Pero eso conlleva un problema, y es que al pasar las horas y minutos, la serpiente podría adoptar formas poco naturales. Pues bien, la construcción está tan bien hecha, que en ningún momento parece que la serpiente esté deformada o rota. Eso da una idea de lo bien que está pensado el diseño, desde luego. Y también está muy bien resuelta la representación de las horas, con la forma de las pirámides típicas de las culturas mesoamericanas. Para tener una representación racional y fácil de distinguir a primera vista, las horas a partir de las 5 se basan en la pirámide rectangular usada en ese número. De esta manera, las 10 son dos veces 5, y las 12 son el 10 y dos pirámides pequeñas. Es como un elegantísimo monopoli precolombino en oro macizo. La caja es la ya conocida de todos los DB25, con forma de tambor, asas esqueletadas y 44 milímetros de diámetro, que aloja un calibre manual con el conocido turbillón de 30 segundos de DBTUN, construido en silicio y titanio. En la muñeca el reloj es espectacular, la verdad. La combinación del oro blanco con el oro rojizo de las esferas es magnífica. Una belleza de la que solo se van a hacer 20 unidades por ahora, e imagino que a estas alturas ya estarán todas vendidas, aunque su precio es de 110.000 francos suizos masiva, unos 107.300 euros al cambio. No olvidéis visitar horasiminutos.com para ver más fotos exclusivas de este reloj y tener toda la información sobre relojes en español, y de seguirnos en las redes sociales. Un saludo y hasta el próximo vídeo.